vamos a hablar de las 5 g de la oratoria porque la palabra clave para hablar en público es la palabra gestión fíjate que cuando alguien tiene la cualidad de saber escuchar es que lo decimos es que es una persona que sabe escuchar y cada vez estamos perdiendo más esa capacidad para escuchar a los otros así que ten en cuenta estas tres claves para que tus powerpoint no aburran a nadie simplemente seduzcan a tu público tú desde tu empresa qué puedes hacer por el medio ambiente qué puedes hacer por la sostenibilidad